Vivo con el constante miedo de que mis directos de 4 horas de Gran Turismo resubidos del Twitch a Youtube tengan más visitas que estos vídeos que me curro. Que no copón, que las visitas son las visitas y en cualquier circunstancia os agradezco que estéis aquí pero no obstante ya tenía yo ganas de dedicarle un vídeo a hablar de un coche, a contar la historia de un coche de probarlo en algún videojuego, de hacer una review de automovilismo a través de los videojuegos ya que estamos funcionando, cumpliendo con el prometido en este año y ojito, ojito al coche que toca hoy. A ver, los TVR, marca que me encanta, equivalen a motores potentes, peso mínimo, colores sorteras e incendios pero además concretamente el TVR Speed 12, el protagonista de este vídeo, equivale a no lograr traccionar hasta los 200 por hora y en cualquier videojuego también equivale a muerte y destrucción pero en este caso la realidad supera la ficción. ¿Cuál era el deporte favorito de los fabricantes deportivos en los años 90? ¿Reciclar piezas de modelos de otras marcas mucho más básicos para sus modelos de cientos de miles de dólares? Sí. Bueno, no. ¿Combinar motores exquisitos y plásticos y acabados malos? No. Por ahí no malos tiros. El deporte favorito de los fabricantes de deportivos de los años 90 era buscar la forma de derrotar al McLaren F1 y la excusita del campeonato FIA GT con la disciplina de los GT1 era el contexto para hacerlo, contexto maravilloso del que me pedís más y más y yo encantado os lo doy. Pero ahora, ¿qué pasa si llega a la batalla un fabricante de automóviles que ya tiene fama de segurárselo todo y crea un coche tan descomunal y desproporcionado que le tienen que limitar la potencia a la mitad a su versión de carreras para poderlo homologar? ¿Qué os pasa si os cuento que la marca canceló los pedidos de su versión de calle porque tenía miedo a que sus clientes se matasen irremediablemente con él conforme el coche pisase la carretera? Pues cualquier persona con ganas de aprender de un hombre barbudo y muy atractivo y con ganas de un gameplay de Project Otan Racing 3 y de Assetto Corsa me dejaría su like, se suscribiría y se quedaría aquí aprendiendo la surrealista historia del Tuber Speed 12 Yo soy Gustin Gorrid y me flipa hablar de coches y mientras más letales sea, mejor Muchos conocemos al Tuber Speed 12 como la mayor locura hecha por una marca que parece que tiene especial interés en matar a sus clientes pero es que esta vez parecía que iba en serio Muchos de nosotros hemos probado este coche en Gran Turismo en Test Drive, en Project Otan, en Forza y después de castigarnos constantemente con derrapes y muchísimo par motor hemos vuelto a por más Llámalo fetichismo, llámalo morbo, llámalo sado incluso Es como esa asesina que aparecía en una de las películas de Jace Bones que llevaba un Ferrari F355 que mataba a sus víctimas en la cama Tú la veías y decías Bueno, sé que me quiere matar pero lo voy a intentar En el año 96 se presenta en el salón de automóvil de Bimmergan el proyecto 7 barra 12 Fue el coche que acaparó todas las miradas del salón y la reacción de todo el público fue la misma ¿Esto qué es? ¿Y qué era? Básicamente un TVR Cervera ensanchado, gordísimo, con esteroides y con un monstruoso motor V12 7,7 litros delante fruto de unir dos bloques de la serie Speed 6 de los Cervera dos bloques de seis cilindros cada uno recubierto con un bloque de acero para poder soportar el par motor y no digo una cifra de par motor no, digo el par motor como concepto el par motor llega la primera barbaridad del tubo R-Speed 12 que además es mi favorita y fue confirmada por los ingenieros años después cuando quisieron probar la potencia que entregaba el V12 partió el banco de potencia en dos vosotros os imagináis ese momento en el taller con el motor V12 gritando, bramando haciendo temblar los cimientos del edificio y que de repente a tope de vueltas el motor diga y el banco de potencia para ti te lo metes por donde te quepa padre y así como datos cuento que el límite de potencia que aguantaba el banco teóricamente eran mil caballos así que los ingenieros lo que hicieron fue medir la potencia del motor por bancada por cada bloque de seis cilindros cada bloque eran 480 caballos dos bloques 960 caballos por eso nunca se supo exactamente la potencia real del V12 del Speed 12 pero siempre se ha dicho que rondaba entre los 900 y los 1000 caballos un suceso triste dio paso a la segunda barbaridad del tubo R-Speed 12 y es que en el año 98 habían conseguido homologar una unidad para competir en el campeonato FIA GT limitando su potencia a unos miserables 675 caballos su gran objetivo era lucir el coche en las 24 horas de Le Mans y estaban dispuestos a ello pero un cambio de normativa en la última hora debido a un alemán malvado que aquí tenéis el vídeo sobre ese coche rompió los esquemas de muchos fabricantes que tuvieron que readaptar sus prototipos de cara a la temporada del año 99 por el cambio de normativa y esto a TVR no se le puede permitir así que tuvieron que retirar sus planes de meter el Speed 12 en las 24 horas de Le Mans lo cual fue una pena porque os imaginé es el Speed 12 en recta de Mulsain no hay drama actitud positiva siempre TVR entonces pensó en utilizar el Speed 12 para la categoría GT2 y así intentar recuperar la inversión dando salida a las versiones de calle del coche y estas sin limitación de potencia o sea la versión de calle doblando la potencia de la versión de carreras es que hay que querer a TVR y para la tercera barbaridad permíteme que ponga un poco serio porque esto fue un golpe de realidad muy duro para la marca, para TVR Peter Wheeler fundador de la marca quiso probar el prototipo antes de su venta al público así cogió una unidad que había en el taller en la fábrica y se la llevó de fin de semana por las carreteras inglesas la típica ruta por carretera con tu coche de mil caballos pues eso de tranquileo de buen rollo no se sabe lo que ocurrió ese fin de semana pero cuando Peter Wheeler volvió a la fábrica el lunes ordenó cancelar todos los pedidos devolver todas las fianzas de la gente que había reservado uno y utilizar los ya construidos únicamente como recambios para los GT2 el señor Wheeler regresó asustado de ese fin de semana diciendo que ese coche sencillamente tenía demasiada potencia y que no puede ser mínimamente seguro para la circulación en vía pública que era inconcebible que un coche así circulase por la vía pública TVR diciendo que un coche es demasiado peligroso TVR que fabrica coches sin ABS solo mantuvo una unidad para uso en vía pública y se vendió personalmente él a alguien de su confianza sabiendo que no se mataría con él por lo menos a corto plazo con las veces que he vendido yo el Speed 12 en Gran Turismo 2 para conseguir medio kilo de créditos y ahora que somos conscientes de la salvajada sin entraña sin sentimiento que es el tuber Speed 12 tanto en la vida real como en los videojuegos es hora de rendir el homenaje en primer lugar en Project On Racing 3 porque quiere escuchar su V12 glorioso y es donde mejor se escucha y luego en la situación cosa porque bueno va no lo voy a contar el like lo tendré ya ¿no? doy por hecho que sí puede que mucha gente se te ha preguntado que por qué he elegido para el Speed 12 empezar a jugar en Project On Racing 3 estando Gran Turismo estando Forza y puede que muchos sinvergüenzas salten de esta parte del video pero yo os cuento el por qué mirad estoy algo saturado de Gran Turismo para meterlo en todos los videos me explico estoy jugándolo ya en directo los sábados en Twitch lo cual me encanta hace poco fue el City of Play de Gran Turismo 7 en el canal de Playstation oficial que estuvimos siguiéndolo en directo también queda un mes para el 7 así que déjame que la review de coches sea un poquito más original y busque algo más recóndito u olvidado y creo que Project On Racing 3 entra en el perfil perfectamente aparte recordad que mi canal busca el coche no el videojuego y Project On Racing 3 sigue teniendo un catálogo de cosas rarísimas que me gustan un montón mira sin ir más lejos aquí tenemos el Slendhammer Twin Turbo que le dedicamos un videazo hace poquito que fue de los que me disfruté últimamente haciendo y quiero repetir esto mismo en Project On Racing 3 con el Speed 12 aparte entramos por aquí tenemos un GT1 un Lensi GT1 que te da la bienvenida como quien no quiere la cosa seguido de un Lensi R390 GT1 que también está rico rico sin llantas por la vida y me encanta la combinación de pintura azul con la tapicería en rojo y aquí tenemos a nuestro Prota que es el Speed 12 este morlaco de tu VR tiene mirada de insecto y creo que da a entender que dentro esconde un motor gordo sería más lejos un 7,7 litros como comenté antes lo curioso es que sus llantas parecen enanas en comparación con el resto del coche pero enanas fijarse la pasada de rueda y fijarse las llantas y aparte te pone un ajo de antivuelco para darte una falsa sensación de seguridad porque con este coche te vas a matar irremediablemente así que ahí yo voy me voy a montar a ver esto es duro duro por Wismister de noche en Londres tenemos aquí un puñado de GT1 es Road Version y lo más mundo no es ese que tenemos en Colón Naranja lo demás son todos tristemente coches de carreras pero disfrutados de calle homologados para la calle me cuelo aquí madre mía vamos a ver tenemos delante un R390 GT1 de Nisa wow como me he colado que bonito ha sido eso liderando con un Mercedes LK GTR y lo del medio no se lo que es pero vamos por el cargo antiguo de Londres así que hay callejones avenidas medianas hostias madre mía ya más meta tercera para que el coche se calme para hacer esos shift y le da igual sigue patinando cuidado con el palo que me quiere echar fuera cuando hace esperante GTR 1 hay que recuperarse esa salida que he tenido tan tan regulera quizá con el gas aquí en esta zona con algo más de cuidado el coche es muy ancho para esta pista es muy ancho no cabe casi en las curvas no cabe te cueles vamos allá vale ahora tenemos delante el murciélago RGT yo no le puedo quitar el puesto más o menos fácil hostia los baches los baches llevan muy mal esta zona con baches es la muerte me cuelo vamos allá vamos allá cuesta mucho hablar de conducir esto a la vez cuesta mucho 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 hacedme caso estoy ahora mismo tacado voy a sacar el murciélago no, ¿por dónde? por un lado por el otro ah, me cuelo cuidado con el gas salimos ahí quemando un poquito de rueda tácticamente puedo más en recta que el Nissan por suerte ah, le doy un meco ahí al al Lusilis GT1 el pano el pano está remontado a la vez que yo el pano va muy fuerte el pano va bastante fuerte me quiero colar pero no sé por dónde ah, perdón joder, qué peleita y mi coche es muy ancho no cabe no cabe mi coche vamos vamos allá limpio, limpio, limpio limpio joder, qué pelea madre mía vaya forma aquí de retener a la fecha detrás mía qué miedo estoy siendo acosado muy fuerte me ha hecho un golpe me ha hecho afuera agárralo no joder joder los baches lo poco que agarra la fuerza que tiene para matarse y esto es un juego arcade y llegamos a la segunda parte del vídeo la parte para mí más especial con Assetto Corsa porque además para mí tiene hasta rigor histórico rigor histórico que me estás contando fácil a ver que os he contado antes al principio del vídeo de cuando Peter Wheeler fundador de la marca probó el TBR Speed 12 antes de su venta al público cuando probó el prototipo ¿qué hizo? lo metió en una carretera secundaria en Inglaterra con tráfico de noche así sea bueno pues de esta nave iluminada aquí hemos sacado esta cosa de aquí estamos haciendo ¿vale? para que así no haya policía dando vueltas por aquí cerquita y aquí está el TBR Speed 12 que se ve muy ancho pero muy bajito sorprendentemente bajo es una versión recordada recientemente para Assetto Corsa compatible con el Customs Airpatch de hecho tiene colores iris discentes este no es uno este granato me gusta a mí mucho para este coche que es muy señorial para un coche sin entrañas ojito a la combinación de llantas y neumáticos que lleva también la jaula antiguo que ahí se ve es un modo muy guapo y bueno le damos una vuelta por aquí por esta bonita carretera secundaria en la campaña inglesa sin tráfico de momento luego habrá tráfico luego habrá mucho tráfico e intentar evocar lo que sintió Peter Wheeler con esta experiencia que le cambió un poco los planes que tenía con este coche así tuvo que ser confío plenamente en mis capacidades voy a arrancar mi Tube RSP12 de 880 caballos vamos allá ponemos las luces y la idea es simple un paseíto por esta carretera por las afueras de Inglaterra saliendo de Londres donde hemos estado antes pasando de tranquilo para comprobar el potencial del coche que voy a vender al público dentro de días ese es el prototipo así que venga salimos tranquilamente cruyendo el V12 suena enfadado como que odia el mundo ¿no? tranquilidad 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 vale hay tráfico me parece escucho los coches efectivamente quiero que os fijéis atentamente en la línea verde que hay abajo ¿vale? en el indicador del pedal como podéis ver lo llevo literalmente a punto de gas como hay tráfico no que hace ninguna vanidad pero yo aquí voy a adelantar al sweep ¿no? podríamos adelantarle hostias vale joder los toques le sientan mal voy en segunda no perdón voy en tercera y parece que voy en primera o sea que cantidad más insana de paramotor tiene esto tengo delante tráfico no viene tráfico cuando tengo visibilidad buena salimos joder y encima voy sin ABS la rueda bloquea lo tiene todo joder esto acelera mucho esto acelera mucho me parece que entre un poco hay una curva cerrada hay mucho tráfico que no puede hacer ninguna barbaridad ¿eh? adelantamos es que como pisa fondo pierdo toda la tracción la pierdo toda la poquita que haya conseguido la pierdo un mini que es típico que inglés vale luego el coche a una velocidad moderada es estable el problema es la cantidad de par motor que tiene y que las ruedas no son capaces de soportarlo es que a la misma está patinando ¿qué os apuesta? que aquí salgo en cuarta a fondo adelantando este ¿no ves? y yo iba en cuarta en cuarta marcha jajajaja vale y ahora me parece ahora me parece que hay una zona con un par de curvas y luego una recta de momento voy a intentar mantener el coche joder si es que encima bloquea perdón pone pone la puerta límpiame aquí no hay tráfico por suerte bueno un poquito poca cosa voy todo el rato a punta de gas este coche no es disfrutable para la carretera no es disfrutable o sea no puedes no puedes jugar con el motor no tiene nada más que mucha potencia es que ni como para coches estas naciones vale porque es tan extremo que que suerte transmite miedo queremos un poquito más de tráfico cuarta cuarta quinta quinta ya demasiado rápido eh bueno yo creo que con llegar al pueblo vivos no puede valer el pueblo está atravesando esta carreterita mucho tráfico un mini al mini lo pillamos vamos oh hombre no es no es una ruta no es una ruta en aseto si no tiene un poquito de maniobra suicida en algún momento eso está claro aquí tenemos un poquito de pendiente despacito con tranquilidad mucho tráfico no se puede todavía adelantar iba a decir voy a reducir no me hace falta reducir no me hace falta reducir ah hostia bueno mucho le he durado ya ya le he dado mi teléfono al del Sirocco y al de la Transit pero todavía seguimos vivos accidentes iban a pasar inevitable con un Speed 12 en carretera pública iba a pasar pero seguimos vivos creo que me sorprende no hay tráfico delante es que no si, si, si se va joder joder otra más otra más otra más que subido frena 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 no debería volver a la reale tanto como antes antes tenía mucha suerte pero es que uff como se me ha puesto tío madre mía que guapo a ver desde quinta tú estás viendo esto tío tú estás viendo esto yo me quedo una marcha más sexta marcha cuidado me da igual ya voy modo suicida cuidado esperte se me ha cortado todo el rollo una curva que un tráfico no ya no hay más rectas como la de antes por favor ya no hay más rectas tío que ha sido fantasía esa forma de esquivar la muerte por un palmo no ya nada es que tráfico y embotillamiento madre mía tío el cambio de asalte se ha notado aquí parece que me puedo pisar un poquito no 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 que hay una curva ciega y no me fío aquí me he ido el carril contrario sin miedo ninguno a mí ya estamos llegando al pueblo ya ya estamos llegando al pueblo se acumula el tráfico fua tío bueno la idea de salir vivos frena contra el mini ya es lo que ha faltado yo creo que hemos reflejado bastante bien lo que sintió Peter Wheeler cuando probé este coche en carretera pública y no era consciente de lo que tenía entre las manos este coche no se ha optado para la carretera simplemente no lo es no lo es no lo es quizá a 10 por hora en segunda casi que ha dado lo mejor pero es que aún así es que es que cuando parece que va tranquilo que va que va que va manso no lo va no lo va voy aquí aprovechando aquí que hay un poquito de embotellamiento me voy a caquear y me voy a aparcar aquí me voy a aparcar aquí porque ya es que voy a la muerte bastantes veces por hoy yo creo que ya vale me voy a tomar una pinta aquí en el barista y ya está y se dice que cuando Peter Wheeler regresó de probar durante el fin de semana el Speed 12 por carreteras públicas canceló todo el proyecto de venta al público e hizo bien intratable y además es lo que os he comentado antes cuando iba conduciendo que con un motor atmosférico sueles recrearte y jugar con el rango de velocidades con la curva de par del motor porque tienes tú que sacar todo el provecho a la potencia que da el motor pero con el TVR Speed 12 no es que no hay tal curva no es un pico es como comparar un arco de una flecha con un lanzamisiles es que no tiene punto no se puede disfrutar es un coche para circuito y y hay que saber llevarlo incluso en circuito porque esa patada tan bestial te puede jugar la mala pasada en cualquier momento en cualquier serie de curva en cualquier cambio de rasante da igual estáis siempre que me ha patinado hasta en quinta marcha en quinta marcha y tiene seis y cuando crees que remotamente tienes el coche bajo control después de dominar toda esa entrega de par bestial a las ruedas traseras llega una curva y dices vale freno freno no tiene ABS y la mordilla es tan fuerte que las ruedas bloquean al momento y te vas recto te vas recto contra el acantilado te vas recto contra el camión te vas recto contra el muro te vas recto contra lo que tengas enfrente sin posibilidad de girar es un coche que tiene especial interés en matarte que te quiere matar con ahínco no con indiferencia con el resto de los tubers no no este tiene ganas de matarte de verdad al salir de una curva con la potencia o al entrar a la curva con la frenada da igual eres una persona no un grata dentro de su cabina lo curioso es que mientras os cuento esto tengo ganas de volver a la carretera con tráfico en la seto corsa y el tuberspeed 12 e ir otra vez más rápido y seguir esquivando coches ¿por qué? quedamos en el momento en el que iba por la recta cuando el coche por fin traccionó y el velocímetro comenzó a subir a subir y a subir que iba a adelantar a fondo y decía ahí al fondo viene una furgoneta no sé si me da tiempo esquivarla pero por coche no es será por huevos ahí está justo el punto de morbo de picardía del speed 12 porque hace que te endemones tanto como el propio coche y son 880 caballos sin ningún tipo de concesional razonamiento siquiera es potencia pura sin cortar venga aprobarlo ya vosotros también señores like suscribiros y dejadme un comentario especialmente con estos vídeos que son reviews de coches que son la esencia del canal que no se pierda que con tanto gran turismo estamos eclipsados y otra cosa este coche ha elegido los patrones tenedlo en cuenta lo podemos ver en el siguiente vídeo o en el siguiente directo en Twitch un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.